Qué distintos los dos Tu vida empieza Y yo voy ya por la mitad del día Tú ni siquiera vives todavía Y yo ya de vivir tengo pereza Y sin embargo cuál busca la tibieza Del sol las plantas que implorarán sí Y yo ya de vivir tengo pereza Ven de pajarillo errante Ven que llevo la ilusión perdida Porque si bien comprendo que en vez de amarme tienes venganza Porque es que no te quieres, mujer de mi esperanza Porque si bien comprendo que en vez de amarme tienes venganza Mañana cuando muera Y bajes al sepulcro Las lágrimas que un día se derramaron sobre tu alma Será tu cruel castigo Por no haberme querido Por haber despreciado Al ser que humilde supo adorarte Será tu cruel castigo Por no haberme querido Por haber despreciado Al ser que humilde supo adorar Sentó un dolor Aquel más grande de mi vida Al recordar Como mi hogar se destruyó Perdí a mi esposa Perdí a mis hijos Que eran mi vida Encrucigado Al cruel destino Me encuentro yo Perdí a mi esposa Perdí a mis hijos Que eran mi vida Encrucigado Al cruel destino Me encuentro yo Tal vez yo A ella Podría arrancarla De mi memoria Buscándome otro amor Para olvidarla Pero a mis hijos Sangre de mi sangre Vida de mi vida Ni con la muerte Podría olvidarlo Pero a mis hijos Sangre de mi sangre Vida de mi vida Ni con la muerte Podría olvidarlo Amor que nace Amor que vives En mis entrañas Sigo sufriendo Sigo pensando En tu partida Sigo sufriendo Sigo pensando En tu partida Si comprendieras La inmensa falta Que tú me haces Que yo maldito En las cantinas Te logro a ti Eso es cariño Eso es amarse Con todo el alma Eso es cariño Eso es ternura Y no mentiras Faltándome tú Mi vida sentistense Las estrellas ya no brillan El cielo se oscurece El cielo se oscurece Faltándome tú Mi alma no se anita El camino queda trunco Faltándome tú Quisiera Quisiera Que aunque te encuentres muy lejos Te acuerdes de mí Y sientas Un vacío Un vacío tan inmenso Faltándote yo Mi vida Mi vida Regresa Regresa Llorando Llorando Sin tus lindas Miradas Solloza Solloza Porque te quiere Solloza Porque te adora Que larga Que larga es la ausencia Que en el alba Me sumen quebrando Pobre mi existencia Desde que estoy solo Es un mar bellando Quiero ya el momento De sentir de nuevo Tu amor Tu ternura Y este sufrimiento Ya te viste A parte de tu hermosura Para estrecharte En mis brazos Besándote Con locura Para estrecharte En mis brazos Besándote Con locura En las lejanías Deje mi tristeza He forjado He forjado Solo Mi robusta Ser Oscuro No valgo Todas las grandezas Que siento muy hondo, que siento muy hondo dentro de mi ser Que siento muy hondo dentro de mi ser Vago en el silencio de mis toques largas Camino en la sombra sin hallar la luz Mis lágrimas dulces saben más amargas Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz Mis lágrimas dulces saben más amargas Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz Soy un desdrazado de la caravana Soy un proletario de la incomprensión Soy uno de tantos de la crey humana 3, 2, 1